Muy bien, hasta ahora has visto conmigo nivel básico e intermedio de factorizaciones. Ha llegado el momento de probar tus conocimientos y ver si eres un crack de verdad factorizando. Te tengo estos 14 videos y te invito a que continúes con el curso para demostrar con estos ejercicios si de verdad has llegado al final del camino. No los dejes de practicar, te espero.